Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Tenía preparado un discurso, pero me lo olvidé. Vamos a empezar a tocar, esto va a ser breve, estoy muy nervioso. Pero del orgullo que siento por estar en este recinto. Y como dije antes, espero que algunas esquirlas de belleza, no propiamente de mi peculio, pero sí de la música que suena entre los músicos, impregne este salón, la haga más rozagante a esta república, tan preciosa, que tengamos en cuenta los que están acá y los que están afuera de este lugar, que la Argentina es nuestro jardín y todo lo que brote allí va a ser el producto de nuestro empeño. Sin banderías políticas y con mucho amor para ustedes vamos a empezar este show. Muchas gracias. 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 ni la ropa de lucella son cuerpos apretados hacia el cielo Un peonín se suspendió la vieja bailarina absurda de los circos y los árboles que caen ya nada retrocede yo solo quiero tus manos tus manos del alma y el camino de la madrugada se demoró con el viento se cansó de andar, de andar y un ventanal las mutanas en llovizna de esta era de Urán y al despertar si vemos luz caeremos como gotas de agua la vieja melodía tendrá su color igual y el ave siempre emigrará otra vez el gran doctor desafiñó su peba cuando quedó sola corrió los muebles sus cartas se mojó se borra la mar pequeños azabaches de la música de la música oh 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 muchas gracias quiero presentarles a la bella Nerina Nicotra a Cristian Judurcha en la batería y al gran maestro Claudito Cardone de Rosario para el Mundo en el tren de los aplausos también quiero uno muy fuerte para Rodolfo García el vocero Núñez ha sido de gran ayuda para nosotros y María del Carmen también ha sido una divina que nos acompañó permanentemente les aseguro que en un momento pensaba y si se me dobla el mango de la viola pero no permanece derecho y así deberá permanecer y parafraseando a Diego esta pelota fundamentalmente es la que no se mancha esta esto bueno queda medio demagógico pero al dueño de casa a don Néstor también un gran aplauso nos ha recibido con la mejor onda y estoy muy orgulloso de estar acá en serio este vamos a hacer un tema que se llama la herida de París 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 y la herida de París pero hay un pétalo de sal y tu corazón desnudo fuego será la flecha de París será la flecha de París y tu corazón desnudo fuego Tu rayo me quita la soledad Que será de tu viejo navío blanco Sabrás devolverme luz Hoy que veo más sombras que nada Tu dulzor me haría rey Tu corazón desnudo fuego Será la flecha del París Minus de fuente Estar alacrón Estar alacrón Estar alacrón Estar alacrón Estar alacrón ¡Gracias! 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 300 años atrás, pero es más reciente, pero son muchos años igual y dice, hoy que veo más sombras que nada, tu dulzor me haría reír. Lo que necesitamos es dulzura entre los argentinos para poder disfrutar de la música y del cielo y de todas las cosas lindas. Entonces, ojo, papá no está, mi viejo no está porque se quiso quedar. Y viejo, te mando un beso gigante, esto es para vos. También ahí está el gran Machi, el gran músico, amigo. Está mi mami, tan bella como mi hija Cata y mi otra hija Vera. También tenemos a otro gran bajista, el señor Guille Badalá, bajista de Fito Paes. Y quiero un gran aplauso para Casuo, que es un gran amigo. Si me olvido de alguien, después sale un decreto y listo. Vamos a hacer un blues, un blues que tiene que ver con esta ciudad a veces apaleada por nuestros sentimientos, algunos con razón y otros absolutamente descabellados. Pero bueno, en definitiva es esto. En tanto que la lluvia se... Hay un monstruo que arruina a la gente. Tal vez inútilmente apuró mi paso. No. 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 Violento, mediodía gris Arradió por fuego a la lenta cumbia guitar solo guitar solo Bueno, vamos a hacer ahora un tema llamado kamikaze y que estamos en un mundo en donde el kamikaze se puso de moda Esta canción se expresa al respecto En el cielo donde van los suicidas La muerte esa no tenía ninguna importancia No avanzaron ni un milímetro y queda el dolor Así que, atención Haya por fin el loco kamikaze Su piel ardió quemando al enemigo Al ser tocado, cambió de rumbo y apuntó hacia el fin Así le dio razón a su sangre Calló por fin el noble kamikaze El kamikaze comprendió su error Así morirá sin ese hermano guitar solo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Este tema llamado Crisantemo es de la película Flores de Septiembre, que trata acerca de los desaparecidos en el colegio Carlos Pellegrini. ¡Gracias! 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 Espera un instante fugaz en el que dejarse ir En la tonta luz que querrás entreabrir y hacia el vacío mirar Y el bardo final de este mundo que aniquila el amor por dentro Todo es un túnel hacia ti y para qué proseguir si tú te esconderás Y de mí huirás en un súbito adiós como un ángel sin dolor alguno ¡Ay! 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 Ustedes vieron que los paisajes pueden alterarse no solamente por una maniobra del cielo Sino por una maniobra que aunque es también del cielo porque de ahí venimos Es una maniobra de nosotros los seres humanos Las ciudades se desvanecen, se pueden destruir, se pueden modificar, se pueden sepultar Pero hay algo que es inefablemente no cambiante que es nacer Este tema se llama Un niño nace y se lo dedico a Lucas Martí ¡Gracias! 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 Un niño nace Un niño nace Un niño nace Uuuu Y los barcos sobre las olas de un niño nace y tu amor me sigue esperando y un niño nace y tu amor me sigue esperando ¿Por qué entonces tanto miedo y tanta herida en este mundo? Es que nunca lo podrán saber Las ciudades siguen cayendo y un niño nace Y las galaxias siguen su curso y un niño nace ¿Por qué entonces tanto miedo y tanta herida en este mundo? Es que nunca podrán entender Las ciudades siguen cayendo y un niño nace Los barcos sobre las olas y un niño nace Las galaxias siguen cayendo y�� saluti Gracias. Y así como le dediqué a Lucas Martí ahora este tema barro, tal vez que es una zamba, se la dedico a Papo. Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que este es mi cortés Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Ya me apuran los momentos Ya mi cien es un lamento Mi cerebro es cumple ya el final de la historia Del comienzo Del comienzo que tal vez Me emprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que este es mi cortés Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar O no 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 Muchas gracias O no Gracias, Claudio Cardone. Si le hacen un piquete a un bebé, ¿qué pasa? Se asusta. Este tema es para que no hagan piquetes delante de los bebés. Se llama Pequeño Ángel. Dame tu luz, Pequeño Ángel, que si te vas, se va mi vida. Antes que el sol cuelgue sus alas. Cuento las notas de las horas. Oigo la piel de tu y yo misma. Antes que el sol cuelgue sus alas. Luz, solo luz, respirándome. Hay un rumor que me lleva al mar. En tanto que en las sombras yo más te busco y más te tengo al calor. No me buvo luz, pequeño ángel. Oh, oh, oh Dame tu luz, pequeño ángel ¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a ser muy breve. En verdad, a veces uno no es consciente, creo que le debe pasar esto al flaco, lo que un músico puede trasuntar y representar para gente que como uno se crió escuchando la música del flaco. Bueno, el primer disco que le compré, que la primera vez que escuché al flaco Espineta fue un disco de Almendra, que todos conocemos, aquel del Bonete. El personaje que lloraba, que le caía una lágrima. De entonces, la primera vez que lo vi tocar, lo vi tocar con El Pescado Rabioso, con David Levón, con Placa Maya, ese conjunto espléndido que hizo aquel disco doble. El flaco, como Nevia, como Moris, como los Manales, en verdad marcaron una generación. En verdad, es un músico impresionante. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene en mi viola como suena en la viola de él. Porque es un músico impresionante, definitivamente. Y tiene un ángel que, créanme, uno nunca deja de sorprenderlo. Estaba con un querido amigo, que es Rodolfo García, el que era batero del flaco en Almendra, y tuve el privilegio que ustedes no tuvieron que fue escucharlo ensayar un rato acá antes de que esto empiece. Y tocó Barro tal vez. Y le dije, ese tema es impresionante. Y me dice, Rodolfo, lo escribió cuando tenía 15 años. Barro tal vez lo escribió cuando tenía 15 años. Entonces le dije al flaco, flaco ese tema lo escribiste cuando tenía 15 años y me contó. Y me amonestaron porque distribuí en la división la letra y me amonestaron porque estaba distrayendo la clase. Bueno, eso es Espineta. En verdad es un cúmulo de capacidades musicales y un cúmulo de transmitir sensaciones que para alguien que como yo tiene 45 años, nunca va a dejar de agradecerle. Porque cada instante de la vida de gente como yo, se le cruza un ratito a Nevia, un ratito a Moris y un ratito a Espineta. Flaco, gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. No es un Oscar, es un Néstor. Para siempre mi corazón. Además, Alberto, que Dios no me ponga en la obligación de tener que tocar algunos de los temas que vos tocas. Gracias. Y si me pone, canto. Bueno, volvemos a esta formación. ¿Cómo hago para dessolemnizarlo? Hago, por ejemplo, un ejercicio aeróbico tipo... Bueno, vamos con una zamba, Nueva Luna, Mundo Arjo. La Argentina para mí. Hoy siempre este tema representa a nuestro país. La letra dice, tengo miedo de que el sol nos caiga. El sol, el sol, que se venga abajo, que nos ocupe todo el lugar. Este es nuestro jardín y debemos defenderlo, lo único que sé. Un, dos, tres. ¡Gracias! Gracias. Esta canción de amor pintó un amanecer indiferente Perdida y consabida idea de amar amar por siempre entonces vi solo un rayo de luz inconsistente lo vi nacer al olvido de los limpos no sé por qué javiante el río despertó como una sombra apenas retenido por el ir y vendir a sus difuntos esta noche mi casa no está siento miedo de que el sol por fin nos caiga febrero de vinilo rojo carmesí inútilmente tratando de salvar la seda de tu piel de toda bestia y tal vez oí una dulce oración en el plexo solar canción de amor contra tanta desdicha tan pronto llega el día tan pronto va a estallar y por qué toda la poesía toda la poesía y toda la vida no se juntan esta noche mi casa no está siento miedo de que el sol por fin se nos caiga nueva luna sentada como un gato en este techo nueva luna amiga amiga de la paz la verdad tal vez vos me dirás ya no repitas nunca más yo te amo y esta tierra que tiembla al hablar mundo arjo de argentum y dolor esta noche mi casa no está Siento miedo de que el sol por fin nos caiga Se nos caiga Muy bien, muy bien, muchas gracias Una elegía urbana, Durazno sangrando Un, dos, tres, uno, tres Temprano el durazno del árbol cayó Su piel era rosa dorado del sol Y al verse en la suerte de todo frutal A la orilla de un río su fe lo hizo llevar Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste del sol Que así le llora desde su interior Quien canta es tu corazón Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu cielo estalla Será un corazón el que sangre Y la canción que escuchas Tu cuerpo abrirá con el alma Un, cuatro, treschau Música Música La brisa de enero A la orilla llegó La noche del tiempo Sus horas cumplió Y al llegar el alma El corazón cantó Partiendo al duro Que al río cayó Perde tu brazo partido Ya sangrando está bajo el agua Muy amables, muchas gracias Quiere un aplauso para nuestro sonidista El mejor de todos Mariano López También tenemos Dos figuras muy importantes Que están al lado nuestro Todo el tiempo Vení, vení que yo también te entrego Una plaqueta Es muy importante Tiene un mosquito Aníbal Barrios La Vieja Javier Javier Galarza Claudio Miretti Juan Carlos Giacobino Rantez González La gente del sonido acá La gente de ATC Todo Todo es importante Una señorita muy joven Me dijo Flaco Flaco Parece que tuvieras 18 Y ahí hice este tema Se llama Nelly No me mientas Un, dos No Uno, dos Tres Va Tres Kelly, no me mientas, la verdad nunca ofende, debes aprender a pensar. Dame un futuro en el que pueda yo amacarme y ver las estrellas brillar. Y es verdad que quieres conseguir bienestar para poder vivir feliz. No descartes que logré aparecer como un agua en tu boca. Muchos aseguran lo que nunca han sentido. Quieren escaparse sin parar. Dame un destino en el que pueda así yo tranquilizarme y ver las esperas más allá. Y es verdad que quieres conseguir en esta alma para poder vivir feliz. No descartes que pueda parecer como un mato en tu lago. Me reuniré, me dividiré y me abstendré de odiarte. Desnúdala a tu herida como debe ser, como debe ser. Y me abriré como lluvia. Caeré o caeré y al despertar seré un sorzal que solo te cantará. Nelly, no me gusta retener lo pasado, debes aprender a confiar. Dame un destino en el que pueda así yo tranquilizarme y ver las estrellas brillar. Y es verdad que quieres conseguir, tienes don para crecer y ser feliz. No descartes que logre aparecer como un agua en tu cielo. No descartes que echar en tu pelo, en tuное sentido. Nun te 개인 de aquí, calme arreglar. Si, tu casa apunté el yo, yo자�uncaTER de la conciencia a desmaios. No descartes que Bhagavadá en tu mesa cuando se encuentra calor. Y es verdad que no te exigen en tu mundo. No descartes que jume la granja por el día. Le 위한 un más unfortunate, haUTID que la bruja que es vergüentando y cerrarme así de ahora no como debe ser tan dura. Debido a fralte para decir lo del día, muy te recarmosar El mág worthy el DMil de ayuno y por momento por suerteDI 빨al. ¡Gracias! Es verdad que quieres conseguir Y en esto para poder vivir feliz No descartes que pueda parecer Como un ator en tu lado Bueno, muchas gracias Bueno, un tema del último disco Que tiene un título levemente cruel Pero que no crean que me siento aparte De ese agua de la miseria Que así es el título Yo siempre con cosas fáciles Me pregunto si volverá el amor entre los argentinos Me pregunto Yo creo que sí Pero es un anhelo Como si fuera de un poeta o de un músico No se puede escribir Ni se puede legalizar Es una intención Y no una idea Los quiero mucho Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Hay mucho que hacer acá Y en mi casa también Y en la de ustedes también Les agradezco infinitamente Y a estos músicos impresionantes Nery Nicotra Cristian Judurcha Claudio Cardone Gracias Y la belleza Y la belleza De nuestro salón presidencial Con toda la buena leche Que debe tener Adiós Hasta pronto Bueno Gracias Gracias Al presidente Que aceptó Que aceptó Que yo viniera Bueno Realidad cruda ¿Quién es Paola O Paola Viviani? Ah Los documentos Que extraviaste Están acá en seguridad Una alegría Bueno Hasta pronto Los quiero mucho Muchas gracias Viva la Argentina Aplausos 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 Gracias. Por todos los niños del mundo, esta plegaria para un niño dormido. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Y además, en sus dedos que se vuelven pan, marcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mis niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se siente agurrión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie ya despierte al niño. Déjame que siga soñando felicidad. Se ríe el niño dormido, quizás se siente agurrión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Jugueteando inquieto en los jardines de un árbitro encontraré. Pizarra en los jardines de un hilo encontrará. mehr y sistema limpia en los jardines de un lugar que jamás despierto paraораar un árbitro encontrará. Solo quiero estar entre tu piel Si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Quedara yo atrapado aquí Pues no vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento En seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí Pues no vería la razón En seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento Gracias. 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 Gracias.